Primero que nada, bienvenidos. Estamos en la parte de paleontología, sería el mundo de los dinosaurios. Y bueno, justamente lo que tenemos aquí son principalmente dinosaurios encontrados en nuestro territorio, en el territorio argentino. Toda esta parte que vemos acá, la parte cerrada, se puede decir, son dinosaurios que se encontraron en el noroeste de Argentina, en Patagonia, y son todos que fueron, en cierta manera, descubiertos por paleontólogos argentinos, todos estudios de nuestro país. En la parte de afuera tenemos, digamos, el bosque de los dinosaurios, así lo hemos llamado, donde también aparecen dinosaurios del mundo, los más marquetineros, los que aparecen en todas las películas, y lo que les gusta mucho a los chicos, porque se mueven, son animatrónicos. La verdad es una muestra muy linda, los invito a todos a venir, está muy bueno, no se van a arrepentir. Es un lugar hermoso, encima es gratuito, puede venir toda la gente. Vinimos varias veces el año pasado y la pasamos brutal. Él se quedó enloquecido con los dinosaurios. No parece, parece de otro país, la verdad que tenerlo acá es un orgullo. Sí, a él le dieron un poco de impresión, creo, más que nada. Los ve por la tele y le gusta, pero parece que acá nos arrugó un poquito. Es una experiencia impresionante, la verdad que no esperábamos encontrar... Es más, en la Patagonia donde vivíamos nosotros, está ahí un... Ahí en... ¿cómo se llama? En Neuquén hay un museo, hay... Pero no es tan grande como esto. Esto es impresionante, es una cosa... Aparte para los chicos, para que conozcan y se vayan... Vayan estudiando también lo que van viendo en el jardín, en la escuela. Así que es impresionante, la verdad, muy lindo. Gracias. Gracias. Gracias.